¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí le hablo su amigo Darkoom para mostrarles este juego de la PSP Fullmetal Alchemist, Brother Hoth. Bueno, este juego viene del gran e interesante anime Fullmetal Alchemist. Si han visto el anime, creo que saben a qué me refiero. El anime es excelente y más con la nueva entrada de Brother Hoth. Bueno, este juego es de pelea, si no me equivoco. No recuerdo si creo que existen otros de la PSP o este es el mismo. Bueno, en fin. Les voy a enseñar el gameplay de este juego que me mandaron a probar. Y pues ya de antemano me habían dicho que es lento, que el juego en los escenarios es lento. No, aún no lo he probado. Lo voy a mostrar ahora. Para que ustedes lo vean junto conmigo. Bueno, tiene modo historia. Modo historia, multijugador y batalla libre. No jugaré a modo historia porque ni modo, es para mostrar el juego. Vamos entonces a darle a batalla libre. Está cargando, no es. Vamos aquí mismo. Random. Si hubiera el level de enemigo, pues no me deja. Le doy y no me deja. Así que no se puede. Entonces, vamos a seguir. Aquí no dejan cambiar nuestros personajes. Al parecer, les dedo en dos. Y creo que le damos a like para cambiar. Vamos a cambiar a Edward por otro. Hasta ahora, solo están estos cuatro libres. Así que supongo que me toca jugar con Edward. Vamos a ver que sí. Y confirmamos. Está todo en level 1 porque no he jugado nunca este juego. No tengo nada de nada. Así que confirmamos. Alfonso, pues también confirmamos. Confirmamos y confirmamos. Entonces vamos a iniciar una pequeña partida. Bueno, aquí inicia el juego. Vamos a ver. Pues creo que lo que me han dicho es que es un poco lento. Parece que sí. O que camina como muy real. O sea, los movimientos son paso a paso. Muy real. Ok. Vamos a ver cómo se juega entonces. Ok. A la X. A la X tiro el combo simple. Que es patada, patada, patada. Patada, golpe, patada. Ok. Ok. Me gusta eso de que lo ves de detrás. Esto siempre me ha gustado de los juegos. Sí, es un poco incómodo porque es lento. Pero si le das dos veces a la cruzeta, a la cruzeta direccional, pues lo haces correr. Y creo que eso aumenta un poco más la velocidad. Ok. Al círculo, pues tiene otro combo simple. ¿Verdad? Me he hecho círculo, es un combo. Y ahí saca la cuchilla de alquimia. Ok. Al... Oh, me rompió la chaqueta. Me rompió la chaqueta. Al cuadro, me cubro. Al triángulo, salto. Perfecto. Vamos ahora a combinar. Si hago X y X círculo, pues combino. Perfecto. Ok. Está lista. Si presiono la L, no hago nada. ¿Estoy presionando la R? Tampoco. Bueno. Ok. A la L, a la L cambio de objetivo. Bien. Ah. Me han tumbado. Ok. ¿Y aquí? Oh. Ok. La alquimia, tiene que presionar el R y seleccionar cuadro, círculo. O sea, R cuadro es una, R triángulo es otra. Y así, y así, y así, y así, y así. Bueno. Presiona Celed. Presiona Celed. Ah, ¿me entendí? Bueno. Me acuerdo que presiona. Ok. Preparándose para la activación. Esto puede ser que es una técnica especial. Oh. Bueno. Estuvo simple la técnica especial porque te lo dicen cuando estás listo. Te dicen, estoy listo. Presiona Celed. Así que no hay que... Ahí otra vez. Y sigue de nuevo. Y sigue, y sigue. Es súper cómodo. Ah. Falló. Pero, pero, ahí se vio. Parece que si no falles y haces bien, parece que se pone más largo. Eso se ve muy interesante. El chaleco lo tengo completamente destruido. Vamos a hacer alquimia. Ahí tengo la gran pared. Uh. Uh. Me estoy muriendo. Bueno, como pueden ver, si presionas dos veces a la dirección a la que quieres ir, aumenta su velocidad. Y, por lo tanto, eso es bastante... O sea, aumenta la velocidad del juego. X. Para cubrirme. Fue Mustang. Cosa técnica de fuego. Ahí me cubrí. Perfecto. Pero, aún así, me dio bastante duro. Bueno, por lo menos la pelea, creo que duran lo suficiente. Ah, no sé qué más. No sé qué fue eso. Un programa se activó en el medio. No sé si lo vieron. Se activó un programa. Eso fue la PC. Algún programa se activó. Seguimos grabando. Y gané. Eh. Pues, ahí marcó el programa otra vez. Ah, y es que estoy presionando un botón de teclado. Lo siento. Jajaja. Ok. Eh. ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Eh. Pues, sí es un poco lento. El juego es un poco lento. Pero, si utilizas las direcciones dos veces, dándole dos veces la dirección, aumentas un poco la velocidad de tu movimiento. Los combos son simples. Creo que en los juegos de PCP, con excepción de Thor Calibus y Taken, si la han jugado en la PCP, las técnicas son complicadas. Y es que hay que combinar, ya lo saben, como cualquier juego de Sol Calibus y de Taken, que hay que combinar, combinar, combinar para poder pelear bien. Pero, en esta, ¿qué decir? Pues, no sé, yo le daría un 8 en la calificación. Tiene buen gráfico. No sé cómo es el modo de historia. Tal vez está mejor. No sé. O no. Pero, por lo menos, te permiten desbloquear a los demás personajes. Y, como es la Brotherhood, pues, se supone que van a haber muchos personajes, ¿no? Se supone. Las técnicas especiales, lamento decir eso, pero son muy simples. No me gusta que sean tan simples. Me gusta que, por el simple hecho de llamarlas técnicas especiales, deben de ser difíciles, por lo menos, un poco más, de poder activarlas o mostrarlas. Un poco más complicado, un poquito, solamente un poquito más complicado. Tal vez tengas su razón, de que los juegos de pelea, en la PCP sean así, pero bueno. Si te gustó el juego, pues lo puedes jugar, no está nada mal. Está bien entretenido. Se te garantiza de que te va a entretener. De seguro que sí. Si eres fanático de la Full Metal Alchemy, pues, yo lo voy a jugar. Yo sí lo voy a jugar. Y a ver qué más se puede conseguir de este juego. Cuánto personaje puede tener. Y tal vez las técnicas especiales hayan más ocultas. ¿Quién sabe? Ya que la serie, como es alquimia, tú puedes crear muchas cosas. Ya que solamente pude crear la pared de piedra, famosa, técnica de Edward Erick. Que se puede decir que es como el Kagebunshin de Naruto. Que Edward lo usa mucho, la pared de piedra y el puño de piedra. Bueno, pues, bueno. Creo que eso es todo lo que puedo mostrar de este juego. Suscríbete a mi canal. Dale me gusta para apoyarme. Y yo estaré subiendo más videos de estos juegos de la PSP. Para mostrárselo a ustedes. Para que se interesen en ello. Para que vean un pequeño vistazo antes de descargarlo. Para que vean cómo es, cómo se juega y ese tipo de cosas. Si tienes juegos en mente que te gustaría descargar o saber cómo son. Pues me lo puedes decir. Yo lo puedo probar. Te lo puedo mostrar. Te puedo dar una pequeña idea de cómo es, cómo se juega. Y no sé. ¿Quién sabe? Y, pues, bueno. Estaré subiendo más videos de juegos. Así que, aquí, su amigo Darkoon se despide. Hasta el próximo video.